¡Ay, qué sabrosura! Oye, Poncho, ya en la turrón de jardín, en Acapulco, ¿dónde andas, pues?, ¿dónde andas, pues? Oye, Poncho, ¿no quieres café? Pueden quesar con pan Pueden quesar con pan Con pan, con pan, Poncho, café es lo más rico, pero que sea de atoyante ese café, pero de apoyante Álvarez ¡Y así la goza! Allá en Boca del Río, Las Lechugas, Pico, El Monte, Etero, Verde, Las Ánimas Allá cerquita de San Marcos, Guerrero Y Cruz Grande, ¿qué? Oye, Poncho, ¿no quieres café? Poncho, 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 Pon Un café y un pedazo de chicharrón Y el charafo Todas las mañanas se van a tu llante de alba A comer arroz frito con un café, un pedazo de queso Y un pedazo de chicharrón Y que sabroso es el gallo pinto Allá en Nicaragua, el gallo pinto El gallo pinto El que come Julio Nicoya